Gracias. 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 Bueno, bienvenidos todos a la presentación de Enric Franquesa como nuevo futbolista del Club Deportivo Leganés. Vamos a empezar, como siempre, con unas palabras del director deportivo del Club Deportivo Leganés, Chema Indias. Cuando quieras, Chema. Hola, buenos días. Bienvenidos a la presentación de Enric. Bueno, como sabéis, llevábamos un tiempo, ya lo ha contado incluso Imanol, casi desde el inicio de liga, con la salida de nuestro lateral. En general, pues llevábamos un tiempo un poco con esa posición de manera rara, igual definirlo así. Es verdad que en el mercado de verano firmamos, pero es verdad que estábamos buscando ahí un perfil distinto. Y creo, sinceramente, que con Enric lo hemos encontrado. Jugador, como sabéis, que puede jugar de la tela de línea de cuatro, que puede jugar como carrilero con mucha presencia en campo rival. Y jugador que llevamos siguiendo y conociendo ya hace muchas temporadas, que ha pasado por canteras como la del Barcelona y Villarreal, acumulando partidos. Que él sabe lo que le ha costado llegar a la élite, tuvo que dar pasitos atrás incluso a equipos como Abao Sabadell en segunda B. Y que nadie le ha regalado nada. Tuvo un año espectacular en el Girona, que les faltó muy, muy poquito para poder ascender a primera división. Pero es cierto que tanto ese año como el año de Mirandés les sirvió para poder firmar en primera división con el Levante. Se han dado muchas circunstancias a lo largo de este tiempo, entre ellas importante que el Levante tenía tres laterales, que no estaba teniendo el protagonismo que quería. Y ha tenido esa ambición de dar también el paso de salir de allí y venir al Leganés con muchas ganas y mucha hambre. Te quiero dar la bienvenida, Enric. Agradecerte que apuestes por nosotros estos meses y que ojalá la decisión sea acertada tanto por tu parte como la nuestra. Gracias, Chema. Ahora será Enric quien pronuncie sus primeras palabras como futbolista pepinero. Bueno, primero de todo, darte las gracias, Chema, por la confianza al míster y a todo el club. Creo que estoy en el mejor club y en el mejor momento para poder dar lo mejor de mí. Creo que ahora el contexto es ideal para mí y la verdad es que tengo muchas ganas de ayudar al club. Me siento uno más de este club y estoy convencido que con la plantilla que tenemos y con la ambición de los nuevos fichajes y a los compañeros que ya están aquí podremos conseguir los objetivos de esta temporada. Gracias, Enric. Ahora vamos a pasar el turno a los medios de comunicación, por favor, cuando queráis. Hola, Enric. Bienvenido. Pablo Silvestre, para la Blanca y Azul. ¿Cómo han sido estos primeros entrenamientos y el recibimiento del vestuario? Y si ya has podido hablar con el míster para saber lo que quiere de ti. Hola, muchas gracias. Sí, la verdad que los primeros días están siendo muy positivos. Estoy sorprendido con la calidad humana que hay en el club y en el vestuario. Y es cierto que ya conocí a Raba, a Sergio, a Miramón y bueno, entre ellos y todo el club y los compañeros han hecho que los primeros días hayan sido muy ágiles y muy cómodos. Ya lo ha comentado Chema, la situación en el lateral izquierdo era un poco extraña hasta ahora. ¿Te ves con la fuerza para poder ser titular más pronto que tarde? Sí, yo estoy, ya te digo, necesitaba también este cambio. Yo creo que la palabra que más describe mi situación es ilusión ahora mismo, porque estoy con muchas ganas y mucha fuerza de ayudar al club. Y ya te digo, yo estoy con ganas, con confianza y me veo capacitado para este reto y para jugar. Y una pregunta para Chema. Venía comentando, Miramón, las últimas semanas que no esperaba muchos movimientos en este mercado. ¿Podemos esperar más fichajes o va a depender más de los jugadores que puedan salir hasta que se cierre el mercado? Quedan 11 días, ¿no? Y aventurarme a lo que vaya a pasar en 11 días y en un mercado tan corto es complicado, ¿no? Entre otras cosas, como dices tú, a ver los movimientos que pueda haber, incluso de alguno que pueda estar algo más incómodo, ¿no? Lo que sí puedo decir y en voz alta es que los dos objetivos que teníamos a nivel posicional y a nivel también de los jugadores que queríamos, hoy los tenemos aquí a falta de 11 días de cerras del mercado, ¿no? A partir de ahí, lo he repetido más de una vez, ¿no? Nuestra intención es intentar mejorar la plantilla a todo lo que podamos y más, porque vamos a tener una segunda vuelta, pues, muy dura. Hola, Enric, Javier Martín del Dioreas. Quería que nos contaras un poquito cómo fue tu fichaje, es decir, cuándo te contacta el Lega, quién te contacta, si en este periodo hablas con compañeros que tienes aquí, con compañeros que tienes en el Levante que hubieran jugado en el Leganés. Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, es cierto que yo supe del interés por mi agente, por mi representante, es verdad que Chema creo que me conocía de bastante tiempo y esto creo que ha sido un punto a favor, porque he sentido que confiaba en mí y luego, pues, cuando vi que el interés avanzaba, pues, intenté informarme sobre el club, hablé con, ya te digo, con Sergio, con compañeros de aquí y gente que ha estado aquí, y todo el mundo hablaba maravillas. Entonces, creo que la decisión fue fácil y, por suerte, pues, a día de hoy estoy aquí con mucha ilusión. Vas a llevar un dorsal, que aquí también llevo un lateral izquierdo, como Diego Rico, que es un tío también con perfil ofensivo, que era un tío muy currante. ¿Te sientes identificado con esas dos virtudes? Es decir, si te defines como lateral, ¿son esas dos las características principales, ofensivo y currante? Sí, yo creo que sí. Es cierto que he tenido una carrera de, bueno, de cambios y he estado en varios clubes, pero creo que lo que más me define a mí es trabajo, es dedicación y que nadie, pues, me ha regalado nada. Entonces, yo creo que esto es una obligación, dar lo mejor de mí cada día y, bueno, y a partir de aquí, pues, todo lo que sea positivo del equipo, pues, intentaré ayudar al máximo. El objetivo del equipo, has dicho que vas a intentar ayudar al equipo a conseguir los objetivos. ¿Cuál es el objetivo del Leganés? ¿Con qué idea vienes tú? A ver, yo creo que somos el Leganés, somos un gran club, tenemos que tener una ambición alta y yo estoy aquí para ayudar al máximo, para intentar conseguir el objetivo de entrar a playoff. Creo que no pasa nada por decirlo. Y ya te digo, somos un equipo importante. Es cierto que ahora los equipos nos respetan, porque el Leganés está haciendo las cosas muy bien y llevaban una dinámica muy, muy, muy positiva. Y creo, pues, que quiero ayudar al máximo en esto y que esto siga así hasta final de temporada. Tengo también unas cuentas para Chema. Habitualmente en los comunicados comentáis cuando hay alguna opción de compra. En este no ha habido ningún tipo de mención. A Enric no sé si existe esa posibilidad. No, viene cedido hasta final de temporada y luego vuelve a su club, como sabéis. Fue un jugador que fue traspasado en su día del Girona Levante y no hay ninguna opción de compra. También ha comentado ahora, y Manol, en la rueda de prensa, las lesiones de Cisse, la de Omerú, sobre todo. Y ha dicho que sí, que está valorando la opción de fichar ahí en el centro de la zaga. ¿Os ha cambiado un poco el paso para estos últimos días de mercado, el tema de la lesión de Omerú? Hombre, al final van, pues, lo que he comentado antes, no lo que he contestado. Van surgiendo cosas que no te esperas, ¿no? Ahora, por ejemplo, son dos bajas. No creemos que sean de larguísima duración. Pero, claro, para que te puedas perder cuatro, cinco o seis partidos en un momento tan importante, pues hay que hacer una valoración más profunda, ¿no? Me volveré a sentar con Imanol. Nos sentamos todos los días, la verdad. Pero es verdad que van surgiendo cosas. Vamos teniendo fichajes. Cada fichaje te va marcando, pues, qué puede demandar a partir de ahí el equipo. Y en eso estamos trabajando. Pero de las dos posiciones, imagino que la de central, por la duración, básicamente, la lesión de Quínez, ¿no? Que parece más larga o también parece que se valoráis. Sí, no. A ver, es verdad también que si sea ahora mismo estaba jugando más en posiciones tirado banda, es verdad que al venir en RIC no me voy a meter a entrenador, porque eso es el que mejor sabe el Imanol. Pero lo lógico es que el juego en su perfil, que miramos un pase al perfil diestro, que le dé más soluciones al entrenador, ¿no? Estas situaciones. Y como te he dicho, es verdad que lo de Omerú vamos a ver. Tengo que hablarlo también bien con los servicios médicos, porque se le hizo un primer diagnóstico, pero que, por suerte, tenemos todavía 11 días por delante para que nos profundicen más en el tiempo que pueda estar de baja. Ya has comentado ahora que los dos objetivos principales que tenía el equipo, delantero, lateral, los habéis traído con, además, los primeros jugadores que estabais buscando. ¿Qué ha cambiado para que el Leganés en este mercado haya… ya no te digo con el mercado pasado, que tuvo muchos condicionantes, ¿no? Pero, habitualmente, era un equipo que tardaba mucho tiempo en encontrar los fichajes, que se esperaba al final. ¿Qué ha cambiado, Chima, para que ahora se haya cerrado todo tan rápido? Han querido venir ellos, ¿no? Han dado el paso rápido ellos de venir, ¿no? No, a ver, al final son circunstancias. Es verdad que una de las cosas fundamentales, bajo mi punto de vista, es que el equipo viene en una dinámica buenísima, ¿no? Seguramente, llamar a Enric, llamar a John, llamar a ciertos jugadores cuando estábamos abajo, la llamada hubiera existido. No hubiera sido tan sencillo. Como ha dicho Enric, creo yo, el boca a boca es muy importante. Yo creo que, al final, en todos estos años, más allá del trabajo meramente profesional y deportivo, yo creo que aquí se ha estado trabajando mucho con el lado humano, ¿no? Yo creo que eso también te ayuda muchísimo. Situaciones peculiares como la de Enric, que es un chico muy maduro, que medita mucho las cosas, que él ha visto ya más o menos en el Levante, que hasta aquí tengo que estar y ya saliéndome de un club como el Leganés tengo que irme. Cosa parecida también a John. Se han dado muchas circunstancias, ¿no? Tener el entrenador que tenemos, seguramente ciertos jugadores encajan más en un sistema, una manera de ver el fútbol que en otro. Se han dado muchas circunstancias. Y también no lo voy a ocultar. Creo que Jeff, como presidente del club, lo dijo en su día, que en este mercado invernal íbamos a tener capacidad para poder afrontar situaciones. Lo que dijo se está demostrando. Hola, buenas, Enric. Primero de todo, bienvenido al Leganés. Quería preguntarte un poco cómo afrontas tu posible debut este domingo, sabiendo que además juegas con tu antiguo equipo, con el que has estado entrenando hace pocos días. ¿Cómo afrontas ese posible debut el domingo aquí en Butarque delante de toda la gente? Bueno, como un partido más. Con muchas ganas. Es cierto que es contra mi equipo, pero esto ha cambiado ahora. Ahora soy jugador del Leganés y me siento uno más de ellos. Y mi objetivo es ganar. Pero bueno, ya te digo, la sensación será un debut. Yo creo que bueno, porque será delante de mi nueva afición y delante de mis antiguos compañeros que ya conozco. Pero bueno, como un partido más y con muchas ganas. Vale, yo tenía otra pregunta para Chema. ¿Cómo va el tema salidas, sabiendo que ya han llegado varios refuerzos y que, por ejemplo, alguna posición ya está bastante cubierta de cara a la segunda vuelta de temporada? Fichas libres todavía tenemos, es la realidad. O sea, que sobrar tampoco nos sobran demasiados. Es cierto que creo que más de una vez, y Manolo lo ha dicho, el que no quiera estar, el que esté incómodo, la puerta de mi despacho y del suyo está abierta por lo menos para escuchar a la gente. Queremos tener gente y le estamos dando mucho valor, y ya lo he dicho más de una vez, al grupo humano que tengamos ahí dentro, a la gente que quiera estar aquí de verdad con ilusión, como ha venido Enric o como ha venido John, estamos en esa línea. En estos días, no sé si alguno vendrá o no, si viene alguno a llamar a la puerta, pues le escucharemos, por supuesto, haremos valoración y tomaremos la mejor decisión para el Club Deportivo Leganés. Vamos ahora con un par de preguntas que nos mandan los medios de comunicación. Alberto Fernández, de Onda Cero. Bienvenido, Enric. En los que te siguen y en el vídeo resumen de tus goles que subió el club, se ve que eres un lateral muy llegador. ¿Crees que es lo que más te define como jugador o no? Sí, bueno, yo creo que también cuando era más pequeño en la cantera del Barça, en juveniles había jugado de extremo más adelante y es cierto que quizás ha marcado más goles. Y al pasar a lateral, sobre todo en línea de cinco con carrilleros, pues es algo que me gusta, me gusta pisar área, ayudar en lo ofensivo. Y ya te digo, creo que, bueno, si puedo marcar goles, creo que es bueno para el equipo, pero yo vengo aquí a trabajar y a ayudar en todos los aspectos y en todo. Vamos con la última pregunta de Óscar Ejido, Cadena Ser. ¿Esperas que el Leganés sea el lugar para reivindicar los minutos que nos ha tenido en el Levante? Sí, sí, sí. También por eso estoy aquí. También porque sentía que necesitaba un cambio y sentía que aquí era el mejor sitio para estar. Pero mi objetivo son dos. Es primero ayudar al club a estar donde se merece y luego yo poder también jugar, crecer como futbolista y volver a sentirme importante y con mucha confianza. Chema, yo para terminar quería preguntarte por una curiosidad porque Enrique pertenece a una generación de jugadores del Barça que han pasado por aquí mucho, ¿no? Tuvo Valencia, Quintillá, Tarín, creo que Gumbao es un poquito posterior o anterior, no lo recuerdo muy bien. Pero es curioso, ¿no? Que el Leganés esté nutriéndose de una cantera como la del Barça que está tan lejos y no lo esté haciendo de canteras a lo mejor más cercanas, ¿no? No es tan frecuente ver a gente del Atleti o del Madrid, por ejemplo, por aquí, ¿no? Creo que son circunstancias, ¿no? De hecho, con Gerard también coincidió en Girona. Es verdad que han venido muchos de allí, como me puedes decir, que han venido muchos del País Vasco, del Atleti, ahora de la Real Sociedad. Son circunstancias. Las relaciones, creo que lo he dicho más de una vez, tanto con el Atlético de Madrid como en estas últimas fechas también, con el Real Madrid, cada vez son mejores. Pero es verdad que no se ha acabado de dar ninguna situación, ¿no? Ni por nuestra culpa, ni por la de ellos. Pero a veces el fútbol no te atrae a ese jugador que puedas querer de esas canteras, pero te puedo decir que la relación con ellos dos, que me imagino que por ahí va un poco también la pregunta, es buena, ¿no? No se ha dado, y sí, es curioso, anecdótico todo eso, pero lo que buscamos es que sean buenos jugadores más allá de donde vengan, ¿no? Con esto finalizamos la presentación de Enric Franquesa como nuevo futbolista del Club Deportivo Leganés. Muchas gracias a todos. Gracias.